6.34 y nuestro ojo de la noche en Barranquilla registró el drama de centenares de personas que se sienten estafadas por una captadora de dinero en Barranquilla. Los afectados pasaron la noche frente a la empresa en espera de una respuesta. Giovanni Álvarez nos tiene la historia. Giovanni. Juan Diego, muy buenos días para usted y para todos los servidentes de Noticias Caracol. La historia es la siguiente. Cerca de 900 personas llegaron hasta las oficinas de Global Brokers en el norte de la ciudad en busca de obtener una vivienda a bajo costo, una casa en remate. Muchos de ellos depositaron sus ahorros, cuentas de ahorros que tenían, deudas también. Depositaron todo el dinero allí. La empresa cerró sus puertas y quedaron sin el dinero, sin la casa y quedaron endeudados. Hoy duermen en la calle. En la calle, durmiendo en colchonetas y amparándose del frío en el interior de pequeñas carpas, quedaron alrededor de 950 familias luego de que depositaran cuantiosas sumas de dinero en las arcas de la empresa Global Brokers Asociados para obtener una vivienda. Pero la empresa cerró sus puertas y nadie les ha dado respuesta. Aproximadamente son 953 personas, las afectadas 53 familias, aproximadamente 50 mil millones de pesos. Dicen los afectados que habían depositado millonarias sumas de dinero para comprar casas en remate, que los beneficiaría con la obtención de una vivienda. Algunos vendieron su casa para conseguir una mejor, otros se endeudaron con los bancos. Quedé prácticamente en la calle, completamente en la calle. Dormí aquí porque me tocó dormir aquí por culpa de ellos. Todavía es la hora y no dan la cara. En el mes de agosto, la señora Nicolasa Rodríguez vino a Global Brokers a buscar una vivienda digna. Y esto es lo que ha conseguido, dormir en una pequeña carpa. Teníamos que dar más plata. Entonces yo le dije que yo no tenía para más. Que para eso ella nos había ofrecido una casa de 48 millones de pesos, Gina. ¿Y qué fue lo que consiguió? Lo que hemos conseguido es esta casa. Esta es la casa del sueño que ella nos está ofreciendo ahora. Lentamente los sueños de tener una casa se van desvaneciendo. Y para estas familias que quedaron en el asfalto, esta pesadilla hasta ahora empieza. Solo exigen que Golden Brokers les devuelvan sus dineros. Lo que han dicho estas familias que se sienten engañadas, estafadas, es que la compañía comercializó y negoció una vivienda hasta cuatro veces. Esta es la información que se registra desde el norte de Barranquilla. Giovanni Álvarez, Noticias Caracol.